La reina Sofía ha sido cazada de compras en una tienda low-cost en plena milla de oro de Madrid. Y lo ha hecho acompañada de su nieta Irene. Así lo ha hecho saber Luke, y ese que, según algunos testigos presenciales, abuela y nieta fueron de tienda en tienda por la calle Serrano de Madrid. Buscando prendas con precios asequibles. O cierto es que está muy cerca la fiesta de la puesta de largo de Victoria Federica, prima de Irene Urdangarin y nieta de la reina Sofía, por lo que puede que estuvieran buscando el vestido ideal. Todo parecía apuntar que su relación sigue siendo tan buena como siempre. A pesar de que desde que Iñaki Urdangarin entró a prisión las distancias quedaron marcadas entre la emérita, su hija Cristina y el resto de su familia. Desde siempre la niña ha estado muy unida a su abuela y hay muy buena sintonía entre ambas. En todo momento fueron acompañadas por escoltas de la casa de su majestad el rey. Mientras que los hijos de la infanta Elena tienen mucha afinidad con el rey Juan Carlos A. Ambos les encantan los toros, los hijos de la infanta Cristina siempre se han entendido muy bien con la reina. Mientras tanto, la princesa Leonor y la infanta Sofía estarían en tierra de nadie. Y más después de ver que la reina Leticia podría ser un impedimento en la relación de la reina con sus nietas. Sin tener en cuenta los errores ajenos. Lejos de los errores de Iñaki Urdangarin, parece que la reina Sofía no quiere que sus nietos paguen. Por los errores de su padre y por eso en estos momentos tan complicados ha intentado estar unida a ellos. De momento parece que su nieta está por España, mientras que su nieto Pablo acaba de comenzar una nueva etapa en Alemania.